Dos tocas con traeros grandes, me partí en la orilla, güey. En frente de los departamentos, ¿no hay pedo? Sí, no hay pedo. Va para que le dejes un ojo. ¿Qué es eso? ¡Guajale! ¡Andale! ¡Cubias! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Sabroso! ¡Para que se frena la fiesta! ¡Para bailar la cumbia! ¡Fue! ¡Fue! ¡Cuando la desarmes! ¡Más, ¿qué me la van a quitar? ¿Quién? ¡Oh, no! ¡Mato que se me ponía! ¿Todo? ¿Este no como sea? ¡Cambarada! ¿De los buenos o...? ¡De los buenos! ¿De los buenos está ahí, eh? ¿Tranos algo, mira? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué sí! ¡Más, díseme es que... Ahora se va a llover! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¿Eh? ¡Que no se mide la pinche pobreza, raza, eh! ¡Sí! ¡Esto se aprecia, eh! ¡Esto se aprecia! ¡Esto se aprecia, no! ¡¿Esto se aprecia o no?! ¡Pues! ¡No lo conocía! ¡No lo conocía! ¡Esto se aprecia, no lo conocía! ¡Esto se aprecia, no lo conocía! ¡Oye, pero estamos flacos! ¿Estás en dieta o que estás haciendo ejercicio? ¡Sí, sí, sí! ¡No me dan de comer! ¡Tengo chingo hambre! ¡No tiene un taco por ahí! ¡No tiene un taco por ahí! ¡Mira! aquí estamos a la capajala Hey Hey, te dice que estoy en el pinche México, le digo, está bien, para que no venga Hey, hey Le pones un poquito de verde en el azul, para que tenga un poquito verde, Flake He asked him, ¿really? Tu verde ¿Se veía chido o no? No sé, venía pensando ahorita, bueno, si se la quiero pintar roja ¿Really? Pues, la pintamos, ¿eh? No Everybody knows this truck is blue, keep it blue, just, just with the caps touch Roja van La 2020 red, esta red, y luego la roja, la otra, así, para el drag pack Ya Y los blantes Trener El ritmo Trener ¡Vamos! 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 Es el... Es el interior que estamos pensando en la colocada en el interior, Let us know what you think. Probably some chairs like that. Make it more like a home style. Some redneck shit inside. Make it homey. Get the tag in the back. I'll take my interior. Don't burn. Don't burn. Don't burn. Don't burn. Don't burn. I'm going to bring your racks down. No. Okay. Oh, you got a different tire too. Yeah. 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 The tire is working. I'm just looking at the crib. We're missing the air. We're going to remove the AC. That is the tire. We'll remove the firewood. We'll remove this, like this. Everything is going to be ready? What it's going to be done is it's going to be finite. Okay. Okay, so you want to remove the AC. There you go. I think you'll make it easier for your old life. para que no te pegue hasta allá si hacer un cafecito porque si no cuando lo pongas algo te va a pegar y ya esta rozando aquí si no te va a dar raspe y raspe y te va a chingar la pintura y esto lo quieres que gris o negro? gris y el color quiere decir azul? porque el azul te va a salir mas caro que el rojo si va a ser mas caro mas caro pero todo se puede hacer este es mas de raspe mas de rama y sabrana si chécale mira tiene ahí tiene los lados este pego que viene derechito se le mira uno esta madre no la quiero pegar la quiero así como esta si me entiendes? que no se mire nada de esto o no la quiero pegar entiendes? lo pones así como silicona aquí osea que tu quieres que se mire el little gap quiero que se mire los dos pedazos si ya se como lo voy a hacer no lo voy a pegar hay que hacerle algo aquí para quitarle estos tornillos si no pones un tornillo bueno para que no se mire así entiendes? porque estos tornillos se los tiene que llevar a huevo para que se detenga o metale otro tornillo o esta muy abajo o esta muy arriba profe! esta muy abajo quítale la luz esa de arriba este ya esta tapado con tiempo estos los quieres negros o los quieres así pintados? los podemos pintar estos negros? no este esta pegado hay que ponerle vidrio nuevo porque esta estrellado ahi tiene estrellado y quieres que se pegue para atrás de vuelta donde se ponga o? no pues como debe de ir no se si va pegado si va pegado se lo pegue si no debe de ir pegado debería tener un poquito de gas como allá pero como es fabric glass lo que puedo hacer allá como donde queda eso es como rellenar de fabric glass para que quede como aquí selladito que no se mire el pinche como ahí donde esta abierto hacerle un poquito de fabric glass para acá y que se mire pegado hasta acá hasta por aquí como aquí para que no se mire lo abierto si el bumper se va a quedar igual el bumper hay que meterlo tambien para adentro para adentro igual que la otra y hacer el mismo corte aquí porque no se me arrastra muy gustoso hay que hacer todo ese show la parrilla ahi la tengo se me dio la troca ahorita está adentro está adentro si quiero llevársela al mecánico para que me diga que hay que eliminar lo que no necesite si como si me dice esta es tan padre te la puedo poner en otro lado o ya le hacemos bodywork aquí que si te la puedes poner como por allá o allí si en otro lado por eso necesito ver si todos los ponen ahí necesito ver todo lo que tienen que hacer yo pienso es nomas como todos esos pinches alambres de aquí cortarlos y hacer el alambre mas grande y ponerlo donde no se mire feo o ponerle algo aquí donde se mire mas como madre todo se la pueden ahí donde se mire feo de ahí este ground wire se puede mover mas para acá donde no se mire es nomas de taquearle un tornillo aca y ponerlo aca para que no se mire aqui arriba si porque ellos dicen que hace para que prenda la troca la tierra pero esa tierra la puede agarrar de donde quiera ese otro tornillo que este es como para que no tiene la luz aquí del hood ese va para acá para que agarre tierra se la quitas el va eliminado aquí en el valle no tiene alguien que hace shimero que puede poner el plástico ponerle metal y pintarlo azul o pintarlo el color de como en dos semanas o que no se mire esta de comienzo esta de comienzo jajaja y porque mejor no lo quiera disoldar todo de aqui para descontrolar los tornillos al quitar no es como lo viene al quitar no es como lo viene se quita de aqui de aqui de alla y se quita de aqui y sale y asi yo los quito yo cuando los cuadro yo yo no muevo esto ya cuando tengo el hood cuadrado ya no muevo nada de esto ya no mas lo siento ya esta todo cuadrado y lo de aqui lo quito de ahí se quita y se pone ah bueno pero el pedo es que en las otras en la otra negra tiene la capa aqui que puedes quitar y poner y aqui no la tiene aqui no la tiene esta todo cerrado eso no va a estar cabrón para ponerlo no puedes ponerlo como dices tu chiro aqui derecho o para aca? pero para aca no va nada mas para aca es lo que estaba pensando te cubre este te cubre todo este pedo entiendes? va para alla voy a decirle al pirri que las haga y que las haga derecho nada mas que aqui va a tener que cortar aqui machin derechito con madre para que vaya arriba de esto y que se vaya derecho donde compran estos faldones lo venden asi o lo venden redondo si si lo te he visto es lo que hacen va a agarrar ese para alla entonces aqui el corte iria aqui asi y ya lo despega mas ahi y ahi el corte le sacaria la vuelta al bracket ese y este iria mas alto tambien yo aqui lo queria dejar esto aqui un agujero para que ese tornillo se meta para adentro o si no eliminar los tornillos aqui no tiene los caps para quitar el hood vas a batallar se va a batallar se va a batallar ya cuando lo hagan aqui tu no lo vas a pegar a la firewall como un empaque pero que vaya aqui de lado a lado si de lado a lado para que no te estoy topando para al decirle al pin licencia o no se que este chavo que quite esto es un pedero para que talos con todo bordeado todos los brackets todo el pedero si sabes como pienso sabes como pienso que te saldria mas mas economico que agarrado tus faldones de que no mas llegue y libere las polvas estas y las solden porque te va a quebrar por desoldarlas y luego te va a soldar las estas las que tu estas y lo vas a usar una cosa de tambor no necesito el pedo es que ya tiene todo el pedo aqui exacto eso si no podrá cortarle y agregarle no creo no creo que lo va a hacer es que no si viene aqui no creo que vaya a querer para hacerlo para tener que cortar como de aqui para hacer el doblez para que vaya asi no pey que lo corte aqui nomas y que se vaya derecho donde va a ir derecho le taque mira lo de aquí no esta derecho no esta flat pero se me haría más bonito si fueran derechito hasta aquí y ahora más que este vato lo haga varios con madre lo que le tengan que hacer para que se mire todo bien covered up necesito que venga para que lo mire y para que le eche el ojo el vato y que diga si se puede o lo botamos cabrón el que se puede se puede pero porque este pedo se tiene que quedar aquí a huevo no hay otro lado donde ponerlo si lo ponen en otro lado ya se me hará muy feo esto todo esto es de ley si vea si mira como todo eso es todo hay que continuar todo esto ahí está la distra de ley si el condenso hay que tapar todo que se mire bien bien slick la paga y luego a la mejor aquel vato me puede hacer estas mangueras más largas para que las esconda yo no más quiero que se mire el motor con la pipa y esto todos estos alambrados hay que esconderse no sé cómo lo puede hacer mira si ese vato sabe hacer todo ese pedo al decir eliminarlas para donde las vas a mandar eliminarlas estas mangueras son del heater hay guitarras yo no quiero no AC no AC no funciona no funciona no tengo un compresor no tengo el compresor pero no tengo una pulga como esta todo con el porcho grande pusieron brackets de diferentes muebles para hacerlo jalar así que el original bracket no funciona me dijo el vato que el 2005 corvette bracket jala pero pues para saber como quiera pues nada es como si andamos en el calor de la vuelta todo el tiempo la vida de uno que otros pero ¿la van a dejarme aquí? sí yo trabajaré la paella yo estaré en un mes yo estaré en un mes que era ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? el profe vino con nosotros quiero agradecer el Coke Zero por nos acompañarnos y nos стоит la pasión de esto no, no mi parra aquí Sí la tengo, ahí la tengo, pero la dejé en la duly, a ver si mañana te la traigo, o si no se la dejo a Roberto ahí para que... Sí, yo voy y la levanto, se ve que lo besito, besito al cabrón, sí. Oye, mande a la verga un plástico de la roja. ¿De qué? ¿Cuál de todas? El de la esquina de la caja. ¿Qué le hiciste? Donde le agaste el bar y te cortaste el mofo ahí, se derritió, güey. Bueno, caliente el mofo, pero se derritió todo o qué? Se derritió así, chorreó. No se mira de aquí, pero sí. ¿Abajo no? Sí, mira, güey. Se lo quitamos. Es más, ¿no tienes otro extra? Ya, ¿tú? Porque me lo puedes traer y te lo pinto y ya nomás se lo pegas, y ya nomás se lo quitas y te quedas con ese. Yo no sé hacer ese pego, güey. ¿Te quitarle y ponerle, ¿sabes? Sí, yo no. De repente yo me lo aviento, pero... No, el que se puede, se puede, pero... ¿Por qué lo pegas? ¿Con duct tape? ¿Con glue? Es que el pego que cuando lo pegas, se te puede venir con todo y todo. ¿Quieres que le ponga este pegamento o quieres que le ponga todo, sí, ahí sí, ahí es su plástico. ¿Cómo está la roja? Le puse el pegamento con ese despegue. Ese mero. Porque ese se despega en la arena. Sí, sí, no, no pone el pegamento, güey. Yo le he tratado a ese bebé de filchibay las veces, ese pinche pchei. Oh, así estaba, güey. Yo no le hice nada, güey. Así estaba. Oh, ese está cayendo a la verga. Sí, sí, yo me lo estaba viendo, güey. Ya nos ayudaron, ya. Oh, este también, mira. Sí, 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 ya. Mira. Ahí me le rebajas unos 100 bolas, güey. Ya te estoy haciendo el jale acá. ¿Gapas? Está entretenido cochilo, güey. Pura mentira, están echando allá. ¡Carlos! ¿Qué onda, bro? ¿Quieres una foto? ¿Qué onda, bro? ¿Quieres una foto? Sí, yo puedo venir por la troca, llevármela para ver si le quedan él por él. Dile, eso no. Eso no. Eso no. Ah, ¿quiere ser uno de ustedes? Sí, 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 sí. ¿Quién quiere el cartel y no la policía llega a llevar? ¿Se la puede llevar desmantelada, güey? No me va a tardar, no me va a tardar, no me va a tardar porque acá el motor y para ver lo más que es lo que es. ¿Me necesito me dar a ver cómo anda de jale también? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No sé si aquí el bato... ¿Qué onda, ¿qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda. Para esconder todo el pedo, güey, te lo deja así bien, bien... ¿Y el Pérez? No. ¿Qué, o las tolvas? No, yo no conozco a nadie más que ese, güey. ¿Tú estás hablando de las tolvas o del motor? Sí, de las tolvas. Te regaron todas las cosetines, güey. No, pero acá hay billetes. Es la mera honesta. Esos días de entrada, güey. Mira. Uy, chisay, güey. Ey, güey. Esos te los quitas y los tiras, güey. Son de un uso. Son de un uso, güey, si te los quitas nada. Está bueno. Entonces, tú como quieras empiezas a hacer, no seas madre, güey. Si quieres, quítale la caja ya para que la tengas allá y le pides a su hermano. Y, o sea, empiezas a jalar las cositas. Yo creo para Navidad, entrando el año o algo así. Sí, que le viene. Yo vengo a hablar con el motor y se puede decirle al pirri que venga a verla. Hay que cortar poquito, güey. Para. Para meter este, déjale más para dentro, güey. O nada más déjalo igual. No, es que para poder, este te quede aquí derecho, güey. Este tamaño que quede, que quede, que quede, este. La roja no se mira así, güey. Sí. En la roja, este se mira con el filo, este, güey. Sí, 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 sí. No hay tanto gap. Este, este ya se miraba así, güey. No digo, pero, para poder hacer eso, voy a tener que cortarle a esta salva, güey. Ok. Para meterlo para dentro, güey. Sí. Entiendes, para que la roja no se mira así. No, 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 no. Esta tiene que estar más parejito con este, güey. Sí, sí, sí. Y si no, de nada sirve lo entiendes. Sí, pues, los, 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 los gaps, güey. Los gaps, güey, güey. Ahí te ha prendido. Ahí te ha pagado. Si lo vas a prender, Ale, sí. Sí. Y si cuando la pegas, es porque se llama la pila. Ahí está pagado todo el power, ahí no jala nada. Sí, ahí la prende, sí. Este es contra indias. Who's going to redo the whole interior? I wouldn't touch the interior. Interior's sick. Este interior, güey, le queda la tuya, güey. Lo puedo usar allá. That's right. ¿Un regalito, compadre? Beto. Beto, no hay pedo. Beto, que si le das el interior. Ya le armé la troca. Le puse turbo. Todo aquí el interior. ¿Qué quieres de la troca, güey? Para quitársela de una vez. ¿Te gusta la caja? Ya trae wing y todo el pedo. Ya trae golpes. Yo creo la mía está más mejor, güey. Me puedo quedar con la mía. Ahí lo que tienes que hacer, eh. ¿Cierro? ¿Cuándo está? Ya le dije, para la posada. No, no, para la posada, eh. Depende de cuánto vas a durar tú. En lo que vas a hacer, güey. No, pues esto es de volada. Una semana. Vamos a durar todas, ¿no? Estamos en qué? Marzo, abril, abril, mayo, junio. Son como un bajón. Son como cuatro tornillos, güey. Que lo vas a hacer, man. Lo vas a mover cuatro tornillos. Y esto es puro pinche pegamento, güey. Y con Sam Capers se hace todo el pedo de volada. Así como estabas dejándolo. Estabas dejándolo. Sí. Con 120 se hace todo el pedo. ¿Qué aguantabas? Sí. Estaba blocking, güey. No le creas nada a lo que llegas. No le creas nada a lo que llegas. What's up, bro? ¿Qué te vas a hacer? ¿Como pichu? ¿No? I can take a picture. ¿Como pichu? ¿Como pichu? Oye, llévate las trocas para allá. No, ahí está. Te voy a cargarte todos. ¿Y cuándo te vas a llevar para allá? Más tarde. Ahí te pega también el rey en la ira. Entonces te la va a mandar a la chingada. No, pues es que cuando la bajo, güey, voy a en rastre manejándola, güey. No le pasa nada, no le pasa nada. Tú nomás echa la pintura ahí. Sí. ¿Y tan veremos o está seguro ya que es roja? No, tan veremos. Tan veremos. Es que la, mira, la 2020 red. Esta red en el suelo. Y luego la otra, la GAPS, con los racing wheels y la verga. Roja. Crawfish. Crawfish red. La de Fran la pintamos red. La tuya red. Y la de Tani también. La 68 red. La 68 red. We're now truck, we're gonna wrap it red. Wrap it red, yeah. Red, red line up. Red. Red. We change the color? Maybe, maybe. It's in the air. No. No. Did you see it? No. Yes, sir. No. 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 No le hagas caso a este vato. No se de cuenta. No se de cuenta. Sí, sí. Tú nomás me dices, mira, detrás de la parrieta verde. Aunque no se de cuenta. Y te traigo la gorra que quieras. No. Este vato es falso con su verde. Sí, sí. No, esta blanca. Blanca. Si tanto le gusta el verde. Mira, toda la ropa. Toda la ropa. Toda la ropa. Le mandaban regalar ropa de esta verde. No se la apuesto. Es porque yo las ocupo largas y me las mandan acá como falda, ¿no? Es verde pero no hace nada verde. ¿Qué va a faltar, eh? Es que la ropa es nueva, güey. No la quiero destruir todavía. Pero en la otra sí tenía verde. En la otra sí tenía verde. Te destruyes tú, que no se destruye la rincha y te lo va a quedar. Es que la ropa es nueva, güey. No la quiero destruir todavía. Pero en la otra sí tenía verde, en la otra sí tenía verde. Te destruyes tú, que no se destruye la rincha y te lo va a quedar. Ahí estamos. Corta te bien. Ahí estamos. Corta te bien. Y monta más. Te mero muy débil, güey, como que... ¿Has estado bien? Ahí estamos, güey. Ahí está, 34. Aquí está. Ahí está, güey. Aquí está, güey. Aquí está, güey. Bye, Frank. Hola, que gente. Hola, que gente. ¿Por qué? ¿Estás haciendo un desayuno? Como lo hacemos? Ah, ¿Cómo lo hacemos? Just buy... $10 off the, off the website. He's going to win the truck, he's going to win the truck, but she doesn't. Multi-pass. Uepa, Uepa, Uepa Yo no soy de Boracín, yo no soy de Boracín, soy de tierra colombiana Yo no soy de Boracín, yo no soy de Boracín, soy de la Caracol Por eso es que a mí me gusta, por eso es que a mí me gusta, baila la cumbia a mi Ay, sabor, baila la cumbia a mi, nenuco, baila la cumbia a mi